como están familia miren yo estoy ahorita aquí lavando el baño vieran que ya lo empecé ahorita ya lo restregué algo ahorita le voy a poner ahorita un otro le voy a volver a pasar otra vez allí la escobita porque yo lo lavo con esta escoba miren yo lo lavo ahí tengo el líquido miren que lleva cloro lleva jabón de platos y lleva fabuloso o si no solo le puedes poner el puro cloro y el jabón entonces miren yo ya lo restregué y tengo la escobita aquí que les digo miren con esta escobita así pequeña que es así fuerte de sus de ahí de sus como se le llama estos las son de barre las cositas estas negras son bastante gruesas entonces este a mí me sirve yo tengo dos de estas que las compré en Jondipo y me sirve mucho para limpiar aquí restregar lo que es el ladrillo este de del baño este ahorita ya lavé lo que es la carpetita esta que es la cortina ahí la tengo ya prácticamente seca y y aquí pues ya restregué miren ahorita le voy a dar otra vez otra media lavadita y ahí tengo el bocalito el con el que el que ocupa solo para esto entonces pues aquí estoy yo aquí estoy yo ahora es 4 de julio fíjense que lo raro que bueno ahorita como es que son las 10 me parece aquí algo así las 10 de la mañana fíjense de que la gente hay alguien ahí que está con su con su gran música esa gente tienen ustedes ya desde anoche están este con con un su baile allí con un su con un su party y y todavía la gente esa andan están ahí se oye allá afuera el ruidito imagínense bueno voy a terminar aquí voy a restregar aquí un poquito porque si ya lo tengo prácticamente bien lavado como como decimos ya lo lavé ya ya prácticamente esta es segunda pasadita que le estoy dando porque a mí me gusta que quede que quede bien bien limpietito brillosito pues así es que miren en esto en esta gestoria aquí porque si si no si no lo restriegas rápido si no lo limpias el baño así estos ladrillos cuando los baños son así con este tipo de ladrillos si no lo limpias por lo menos una vez a la semana si te tardas después de eso se te va a quedar ahí pegado lo que es la las manchitas entonces eso pues para evitar eso pues hay que lavado aunque sea una a la semana o si uno quiere todos los días es perfecto también miren pues aquí ya estuvo solo le voy a dejar de ir esta agua que ya no porque si este para que se vaya ahí en el tragante y ya y ahorita le voy a le voy a tirar el agua del chaval lo voy a tirar para que se para que se lave bien y es que miren esto es lo que estoy ahorita me levanté aquí lo primero que vine a hacer porque me tenía salgado en la barrio y dije yo no por favor lo voy a poner y ya que me quede ya que quede esto limpio así es que esta es una de las cosas que yo ando haciendo ahorita miren vamos a lavar la escobita ahí esta ya ya terminé entonces nada más eso era lo que estaba ahorita pues limpiando nada más lo que es esos ladrillos de este baño porque no me gusta dejarlo así muchos días sin sin lavarlo yo prácticamente una vez bueno yo todos los días más que todo lo lavo no más que hoy como tenía otras cosas que hacer me tardé esta semana y entonces por eso ahorita mejor dije yo ahorita lo voy a lavar pero antes que me tarde más así es que miren así está aquí ahí está ya más que se seque me voy a pasar una cosa de estas para terminar de sacar sus ladrillos y la escobita voy a ver si se la pongo aquí con cuidado porque si se me puede caer igual no es no es pues que como cuando a veces le pongo una toallita que es más es más fácil verdad y están limpiando así con una de estas de papel bueno pero si te quedas te quedas siempre bien pues absorbe lo mojado pues así es que en esa gestoria miren que mojado salió bueno este papel ya lo voy a usar lo voy a dejar aquí voy a agarrar otro mejor porque si ya ya se ya el ladrillo pues se seca rápido la verdad el ladrillo aquí pero para que no me queden las manchitas miren ahí estoy muy lejos de ustedes miren como va como va quedando ahí esta esta cosa de para aceitarlo con papel con papel porque ahorita lo tengo el de la toallita no la quiero ir a traer allá abajo ay no allá abajo tengo todas las toallitas así para las pongo aparte pues para y luego pues no la traje bueno toca así así es que aquí como ya está bajito solo le voy a limpiar aquí para que no queden las muestras del agua para que no se queden ahí las manchitas así es que miren ya está ahí está ya miren cuanto agua recoge esto bastante así es que miren rápido rápido se hace todo esto esto así con esa mezcla uh rapidito le le rapidito lo limpies se le sale el se le sale rápido lo que tiene ahí de de la suciedad de lo que uno se ha dañado porque aquí como saben que aquí mi aquí donde yo vivo hace mucho viento entonces este por eso me gusta andar este limpiando prácticamente todos los días porque siempre me cae el pulvo fíjense que ahorita ahorita ya se vino otra vez el viento toda esta semana ha estado así con ese grande viento fuerte bueno entonces miren ya todo voy a intentar de extender la cortina esa cortina ya está lavada la voy a extender y voy a sacar mi escoba me la voy a llevar otro ratito para abajo o ya ahorita todo aquí esta ya está lavado vieron que rico huele aquí la voy a dejar de extendida porque todavía está un poquito mojada y como aquí entra aire aquí tengo la ventana entra mucho aire los chancu los voy a poner otro rato en su lugar ahorita no así es que así está aquí imagínense este clima tan raro en vez de llover viento se nos viene a nosotros aquí a nosotros es el viento que nos abunda miren pues ya van a ver miren como está de viento estoy aquí arriba de mi casa miren ya empieza así empezó ayer suavecito el viento y de repente más tarde unos grandes nortes que hasta en la chimenea de mi casa se oía así como como tronidos vieran que el viento aquí como es que como aquí estamos en las montañas la verdad entonces pues yo creo que eso es lo que pasa que por eso hay mucho viento pero el clima estaba fresquito está fresquito pues no es que esté caliente fíjense que esa casa esta casa la estaban vendiendo la vez pasada hace que un mes y yo creo que ya la vendieron fíjense porque yo veo gente ahí a mí me parece que ya la vendieron y y y si fíjense este pues allá hay gente fíjense entonces pues hay vengando el pelo aquí mojadito entonces yo creo que esa casa ya ya hay nuevos vecinos pero la cosa es que esos nuevos vecinos no pues nunca los miro yo ese es el problema para por lo menos saludarlos pues o o algo pero nada fíjense no, no se ven pues estos vecinos entonces miren vamos a ir allá afuerita fíjense que mi hijo el mayor se fue con la perrita para allá para que para el parque dijo que iba para para el parque a llevar a la perrita miren pues cómo está aquí miren el vientecito así suave miren vieron que que aquí sí sí está soleado bastante soleado miren miren cómo está desoleado y yo ayer anduve poniéndole aquí a los pajaritos en las en las pilitas le puse el agua para que estuvieran ahí tomando pero me parece de que ya vinieron algunos pájaros a bañarse porque miren ya quedó como medio vacía la la cosa esta por lo mismo que los pajaritos los otros pájaros unos pájaros negros eso es como les gusta venense a bañar aquí y por eso dejan la pila ahí toda sucia miren y toda ay con poquita agua así es que miren así está aquí ahorita miren es que yo tengo este árbol aquí me nació este árbol miren ve fíjense ese miren ahí va engresando fíjense yo estoy estaba pensando que quitarlo pero ay no sé me da no sé qué pero estoy pendiente antes de este árbolito ojalá y no se engruese tanto que se quedara así pues porque si de veras veo yo que se hace más grueso me va a tocar cortarlo de plano porque si no si lo dejo así que se vaya haciendo grueso grueso este va a fregar lo que es el muro este muro la barda pues la fence como le dice mucha gente entonces miren si ha crecido miren ahí va pero va delgadito y a mí me gusta porque pues si por la sombra pues es lo que me gusta entonces pues ahí estoy pendiente de ese arbolito miren ve ahí nació la cosa esa vieron cuánto árbol nace aquí no más que aquí como no hay no llueve ese es el problema y este miren cuando yo vine a esta casa este árbol estaba así bien ahí nació que parece que lo habían mochado según que de raíz pero volvió a nacer y miren ahí estaba ya grande miren qué bonito ahí va creciendo que hasta esta rama toda panda la tenían fíjense este este arbolito tenía esta rama toda la pandita esta rama y miren ahora bien gruesa está la rama miren pues bien gruesa se hizo ya agarró fuerza miren la ramita era esta esta bien delgadita y se caía la rama al suelo y yo le ponía así como algo para que se sostuviera pero miren ahora ahí va ahí se hizo como ya más recta para arriba así es que miren el árbol este cabal ahí en la esquina nació porque yo pienso que ese árbol lo tenían ahí solo que los que vivían aquí lo han de haber cortado es que miren aquí habían árboles y la gente que vivía antes me dejaron solo los hoyos eran grandes hoyos que habían aquí en esta yarda porque se llevaron los árboles la gente yo no sé qué tipo de árboles tenían pero este por ejemplo es de mora vaya pero este árbol él solo nació yo pienso que quizás sí era uno de los que la gente tenían aquí ya estos yo los metí allí porque este tipo de árbol aquí nace mucho fíjese entonces ahí se aquí nació como tres bueno yo los puse porque nacieron en otra parte pero puse tres en uno entonces ahí están tres en uno miren y todavía nació otro ahí miren que este es de mora creo también y este yo no sé ni de qué es ustedes será pino o qué será miren pues será de fruta pero miren como le meto yo agua y sin ser así miren se mira así como que se quisiera secar pero yo no sé de qué será pino será será de alguna fruta que será yo no sé pero ahí lo estoy dejando ay cuando esté más grande veré que en realidad es así es que miren así está aquí ahorita y aquí mi gran árbol ay que me encanta tanto miren hermoso este árbol es el único árbol que nos dejaron cuando nosotros vinimos a esta propiedad el único así es que cuando nosotros vinimos a esta propiedad esta propiedad valía en aquellos entonces porque la recesión que hubo en el 2009 parece la agarramos nosotros en 134 esta propiedad ahora ya vale más de 400.000 fíjense pero igual ya está bajando ya están bajando como que las propiedades de precio también miren como se ha hecho este y allá arriba que tengo una peluca ahí la pusimos porque no hombre no hay nada ni donde colgarla porque como esta se hace ya saben que se hace mucho así se cuelga mucho se hace grande pues entonces la puse ahí pero creo que la tengo que volver a acomodar porque se ve así como de lado entonces miren así está aquí así está aquí con este dientecito y está un clima bien suave oigan el vecino anda cortando su yarda allá el vecino no le hizo entrada empezó cortando sus labreles allá miren y no le hizo entrada los dejo a medias porque esos labreles sí crecen bastante así es que familia así es que familia los dejo y nomás eso les quería contar que aquí como está el clima el dientecito miren el solecito no está así fuerte ni nada lo que a mí me gusta de California es eso que su clima el clima de California es lo mejor es lo mejor es lo que a mí siempre me ha gustado pero como les vuelvo a decir no llueve ese es el gran problema que no llueve así es que miren aquí estoy ahorita ahí estoy preparando unas cositas que tengo que que cambiar allí pero bueno aquí estamos siempre en la rutina yo me iba a hacer un licuado de banana con la leche esta de almendra pero más tarde tal vez más tarde oigan pues miren ya se apagó la música que había ya se apagó la música fíjense que estaba porque si se oía un gran músico ahorita hace poquito ahorita solo es el vecino que está haciendo allá arriba cortando su de esta grama él tiene grama allá atrás pero él no tiene perritos y luego su yarda como que es más pequeñita entonces él mismo lo hace este señor él mismo hace todo pues él no paga por nada y sin ser así pues él no él no es ni jardinero ni nada simplemente él no paga él pues él hace ahí las cosas bonito ¿no? eso es lo bueno que por lo menos haga las cosas y que pues economice porque si los jardineros pues a veces ni te cortan bien lo que les dices y más lo que lo que les pagas o lo que te cobran ese es el problema miren gran resplandor bueno yo como estoy solita la Ibi no está voy a cerrar voy a cerrar voy a cerrar que no se me metan las moscas porque así de repente aparecen las moscas bueno familia entonces se cuidan y ahí estamos otro día más se cuidan ya saben aquí nomás eso les quería enseñar de que me tocó lavar ese baño porque si ya tenía una semanita de que no lo lavaba que no lo tocaba y si pues ahorita no lo dije yo ahora si lo tengo que lavar porque no quiero que se me vaya a quedar así como manchado porque si se mancha ese tipo de ladrillo si lo dejas mucho tiempo que no lo lavas se te mancha entonces uno tiene que estar pendiente de eso bueno yo yo me gusta estar pendiente en esa situación y por eso ahorita pues ya lo lave y ya les enseñe bueno familia se cuidan hasta luego bye